Hola, hoy te voy a preparar una receta muy tradicional de mi tierra. Ya te he dicho en varias ocasiones que yo soy de Lleida y esta tortilla con espinacas y alubias es muy típica de allí. Algunos me dicen que cómo mezclamos las alubias con espinacas. Está buenísima, incluso te voy a decir que es una de mis tortillas preferidas. Así que voy a indicarte ahora qué ingredientes necesitaremos para prepararla. Para hacer la tortilla de espinacas y alubias necesitaremos alubia cocida, necesitaremos también espinacas, éstas solamente están escaldadas, huevos, un ajito, sal y aceite de oliva. Se coloca una sartén al fuego con un buen chorro de aceite de oliva. Le voy a añadir las espinacas. Las espinacas tienen que estar escurridas pero no las vamos a apretar para soltar el agua, sino que las vamos a poner tal como las vamos cogiendo, teniendo la precaución de quitar un poquito el agua, pero no las exprimimos. Voy a colocar todas las espinacas. Le añado un ajo bien picadito, solamente le añado uno. Esto va al gusto de cada uno, pero con uno es suficiente. Y ahora las vamos a dejar que reduzcan un poquito esta agua. El sentido de no haberlas escurrido es para que la tortilla al final no nos quede seca. El fuego lo tengo a ocho, de los nueve niveles. Si me empieza a salpicar, lo voy a bajar. Se le va dando vueltas y voy a añadirle la sal porque todavía no se la he puesto. Cuando las espinacas ya empiezan a reducir su volumen, no las dejaremos secar, se le añaden las alubias. La cantidad de alubias que le vayas a poner va un poquito al gusto. Yo lo voy a hacer mitad y mitad. La misma cantidad de espinacas que de alubias. Esta receta es una receta típica de mi tierra, de Lleida. Así que no estamos inventando nada. Le iremos dando unas vueltitas, pero con cuidado de no destrozar las alubias. Las espinacas las he rehogado durante unos 5 minutos y ahora voy a dejar las alubias hasta que me desaparezca esta agua. Cuando ya notes que el aceite empieza a chispear es que ya está lista para la tortilla. Se están empezando a dorar las alubias, pero no nos interesa tostarlas. Así que ahora pasamos ya a hacer la tortilla. Se colocan los huevos en el bol, se les añade la sal y se baten. El batido es un batido normal, no hace falta que sea demasiado eléctrico. Pasamos ya a hacer la tortilla. Se añade la espinaca y la alubia junto con el huevo. Se mezcla ligeramente. Y en la misma sartén que hemos usado, asegúrate de que sea antiadherente, se añade un poco de aceite de oliva si es que es necesario. Se vierte el contenido de la tortilla, se reparten bien los ingredientes y hacemos que llegue la tortilla al fondo de la sartén. Así se nos va a cuajar antes. Lo podemos mover un poquito, no hace falta que lo revolvamos, solamente dejar que penetre el huevo hasta el fondo de la sartén. Si vemos que se va quedando, que no se pega porque ya te digo que es antiadherente. Y la vamos moviendo de vez en cuando. Voy a bajar un poquito el fuego, porque como va a salir un poco gruesa, lo mejor es que se haga despacito. Con la ayuda de un plato, se le da la vuelta. Y volvemos a colocarla con cuidado en la sartén para hacerla de la otra cara. Si fuera necesario, le puedes poner un poquito más de aceite. A las tortillas hay que ir dándoles la forma mientras las vas haciendo. Ahora ya dejamos que se haga por la otra cara. Si ves que le falta aceite, no dudes en añadirle un poquito más. Se le da las vueltas que haga falta para saber que se ha cuajado bien. Y cuando esté cuajada ya por las dos caras, ya se saca a un plato. Y ahora la voy a cortar. Y te voy a enseñar como ha quedado. Ya ves que la tortilla ha quedado muy jugosa. Espero que te haya gustado esta receta de tortilla. Ya sabes que si te ha gustado el vídeo puedes darle un me gusta y suscribirte a mi canal. También te recuerdo que abajo en la descripción voy a dejarte un enlace a mi blog por si quieres ver las recetas por escrito. Además de las redes sociales por si te apetece seguirme en alguna de ellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no te olvides de compartir. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!